A propósito del Día Internacional de la Mujer, hoy iniciamos nuestro programa con un versículo de la Palabra. Se encuentra en Proverbios capítulo 31, versículo 10. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Esto es su programa Entrelazada. Le damos las bienvenidas y sean ustedes todos bienvenidos a este programa. Vamos a dar gracias por esta palabra y vamos a poner este programa en las manos del Eterno. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Padre, te damos gracias por un día más. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te presentamos este tiempo pidiéndote, Rey, que seas tú impartiendo gracia, que tu amor, tu misericordia y tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea en cada hogar, en cada persona, que pueda sintonizarnos a través de las redes sociales. Desde aquí le mandamos bendiciones. Que la paz, el amor y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Así damos inicio a nuestro programa el día de hoy. Un programa preparado especialmente con todo el amor, con todo el cariño para cada una y cada uno de ustedes, esperando que sea del agrado de todas y de todos. En el día de hoy, pues, les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en arroba entrelazadas RD, en Instagram y en TikTok, en arroba RuthBadies2, arroba Karin91. Y de hecho, también a nuestra invitada del día de hoy, arroba Karen Makeup en las redes sociales. Karin, te damos la bienvenida al programa del día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Ruth. ¿Todo bien? Bendiciones para ti. Quiero desde esta plataforma Neutral FM Entrelazadas enviarle un abrazo a mi colega Voice Talent en Miss Latina Radio, Norbis Ernesto Gómez. Bendiciones para ti. También a mis bellas sobrinas, Lineya, Laila, Silvana, Joely. Como dicen por ahí, el orden no altera el resultado. Ahí está. Así que, besos para ustedes. También a ustedes, mis amigos de las redes sociales, gracias por el apoyo en cada comentario. Bendiciones. Recordándoles que el programa de hoy llega a cada uno de ustedes gracias a Store Biggie Makeup. Y como les decía, le invitamos a cada uno de ustedes a que por favor sigan en sus redes sociales a arroba Karen on the score make up, on the score, rayita abajo, make up. Así es que nos vamos a una breve pausa y con nosotros nuestra invitada especial. Tenemos un tema que sabemos que es del agrado de cada uno de ustedes. Así es que después de esta pausa, retornamos para que vean a mi invitada del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¿Te toca chequeo obstétrico? La doctora Anaí Cruz Reyes es tu mejor amiga en este bello proceso. Gran profesional con un vasto conocimiento para cuidar de tu tesoro antes, durante y después del embarazo. Manteniendo todas las condiciones apropiadas ante todas las etapas que se deben pasar. ¡Agenda tu cita! ¡Llámanos! ¡829-763-8958! ¡O visítanos! Clínica Gregorio Hernández, Puerto Plata, Piso 1, Consultorio 106. Sigue nuestra cuenta en Instagram y pregunta por nuestros servicios. Enfertilidad, punto de EREA Anaí Cruz Reyes. Doctora Anaí Cruz Reyes, déjanos ser parte de esta gran experiencia y colaborar con el éxito de la misma. Ya estamos de regreso en su segmento Belleza y Algo Más. En el día de hoy tenemos una invitada especial. De mi invitada cabe mencionar que es una profesional del maquillaje, de la belleza. Mujer, madre, esposa, emprendedora. Dedicada por más de 8 años al mundo de la belleza. Al lado, pues, ella inició de su familia en la parte de todo lo que tiene que ver con salón de belleza, peluquería, estilismo y demás. Pero en el proyecto, en el trayecto de esos años, ella descubrió su pasión. Y justamente por eso, en este segmento, que es del agrado de cada y cada uno de ustedes, Belleza y Algo Más, traemos el tema de maquillaje, de cuáles son los productos, pues, más recomendados por ella desde su experiencia, desde todo lo que tiene que ver con la parte de la belleza. O sea, esas chicas que están emprendiendo y lanzándose a todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza. Hoy traemos a nuestra invitada, Karen Acosta. ¡Bravo! Así es, muy bienvenida a este segmento Belleza y Algo Más. Y quiero empezar el programa haciéndole esta pregunta. ¡Ay, sí! Porque, como ustedes saben, la belleza tiene varias áreas. Y me gustaría ver desde esas áreas, maquillaje, piel, desde lo que tiene que ver con la micropigmentación, con la parte de peinado, en cuál de esas áreas tú te destacas más, cuál es la que más te gusta. Háblanos cómo nace esa pasión por el maquillaje. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes y les doy la gracia por la invitación. Y, bueno, lo que me destaco más y que me gusta, de las tres áreas, el maquillaje. Siempre ha sido mi pasión y desde muy pequeña jugaba con muñecas y entonces las maquillaba con el maquillaje que tenía mi mamá. Y entonces surgió ese amor y luego fue que me di cuenta ya después que estaba buscando opciones y ver por lo cual me iba a decidir. Entonces, finalmente me decidí por el maquillaje. El maquillaje que sin duda alguna, como ustedes saben, sirve pues para resaltar y destacar nuestras facciones. Déjenme decirle que mi maquillaje del día de hoy es gracias a estas manos maravillosas. Este mes con fabuloso. Precioso. Pues gracias a las manos de Karen Acosta. Me gustaría saber, Karen, ¿este maquillaje entra en lo social, en lo glam? ¿Qué nombre le podríamos poner a este maquillaje? Este maquillaje sería una combinación. Ok. De social a sencillo, como la gente le llama, porque es un maquillaje que resalta un poquito las facciones que tenemos y a la vez también te da como una mirada diferente para las personas que tal vez no te ven maquillada frecuentemente. Excelente. Un maquillaje que te puedes seguir viendo tú con un poco de maquillaje. Nada exagerado. Exactamente. Falto yo, ¿eh? Y, perdón. En breve. Perdón, perdón. Y que también lo puedes utilizar ya sea para un almuerzo, para una salida con amigas. Y de paso, me gusta. Me interesa. Me gusta. Lo puedes utilizar para la noche también. Wow, genial. Excelente, excelente. Así es que ya ustedes saben, chicas, donde Karen ustedes van a lucir así. Porque de verdad también hay personas, como tú dices, que no le gusta tener un maquillaje sobrecargado. Le gusta verse desde lo sencillo, pero que se destaque en sus facciones. Y de verdad que hoy por hoy la mujer, yo siempre digo, no hay mujer fea, sino un poco mal arreglado. O sea, con un maquillaje, como ella acaba de comentarnos, un maquillaje apto para todo tipo de ocasión. O sea, yo, que no tengo maquillaje, no, mentira. Aprovechando que ustedes mencionaron ahí, maquillaje y la palabra también sencillo. El maquillaje, para ti, ¿qué significa? El maquillaje para mí significa arte. Excelente, es algo que tú puedes crear con poca cosa. Tú puedes crear algo para resaltar la belleza de la mujer. De la mujer. Que es lo que queremos. Somos la que más utilizamos el maquillaje. Excelente. Y hablamos de sencillo, como dije. Para muchas personas, Ruth y mi querida Karen, dicen, bueno, muchas maquilladoras, dicen que no existe un maquillaje sencillo. Entonces, yo quiero saber su opinión. ¿Existe un maquillaje sencillo o quizá la palabra sencillo quizá no encaja en este mundo del arte, como mencionas? Dame tu opinión y también de paso, Ruth. Gracias. Ok. La palabra sencillo, por ejemplo, tú que no te maquillas. Exacto, señora. Tú no quieres nada exagerado. Tú quieres algo que se siga viendo como tú. Natural. Pero resaltado. Entonces, cuando la persona le dice a un maquillista, yo quiero algo sencillo, te está diciendo, yo quiero algo que me siga viendo yo misma, pero con algo resaltado. Ahora, para nosotros, los maquillistas, vemos la palabra sencillo como lo que tú me estás diciendo, pero al tú decirlo, tú crees que lo que yo voy a hacer en tu rostro va a ser ponerte pocas cosas. Y por ende, las personas... Va a ser algo poco trabajado. Exacto. Las personas a veces confunden el sencillo con un bajo costo. Ok. Exacto. Entonces, tú tener un maquillaje sencillo no significa esa parte para un maquillador porque tenemos que utilizar lo mismo. Los mismos productos. Los mismos productos. Los mismos productos. Sí, los mismos productos. Exacto. Los mismos productos van iniciando desde una preparación de la piel, la base, la sombra y todo lo que conlleva el maquillaje. O sea, que el sencillo sería natural. En este caso, sería cambiar la palabra por natural. No, porque básicamente las personas lo asocian, como ella te acaba de decir, básicamente lo asocian a la parte económica, a no pagar un costo muy alto por la parte del maquillaje. Obviamente, hay personas que no le gustan verse muy exageradas con relación a tener mucho producto de maquillaje y te pueden decir, bueno, mira, yo quiero un maquillaje sencillo desde que no quiero tener pestañas, porque obviamente hay clientes que no le gusta tener pestañas. Que a eso me voy, que yo diría que es natural. Yo entiendo que dicen natural. Pero todo lo que, desde mi punto de vista, tú le aplicas a la piel, ya no es sencillo. Porque sencillo es tú verte como tú eres tal cual, sin maquillaje. Quizás con un gloss, quizás con una máscara, ahí está sencillo, pero no es un maquillaje como tal. Y es como dice Karen. O sea, es el mismo tiempo y los mismos productos y la misma preparación. Porque tal vez, el no tener una piel muy cargada, ¿verdad Karen? Pero sí se prepara, como ella nos comenta. Yo entiendo que la palabra sencillo se le puede cambiar a un maquillaje no exagerado. Exacto. Natural. Sí. No natural, porque es lo que dice nuestra colega. Que ya el tú ponerle algo a tu rostro... No sería natural. Exactamente. Entonces, hay maquillajes que son sencillos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, no exagerados. Están lo que es el social, está el glam y están también los maquillajes que son para redes sociales. Todo tipo de maquillaje, para diferentes eventos. Una pregunta, Karen. Aclarado. De acuerdo ya a tu experiencia y tiempo que tienes en el negocio del maquillaje, ¿cuáles son los maquillajes más pedidos por tus clientas? De acuerdo, obviamente, a las actividades propias de cada cual. Pero, ¿cuál es el maquillaje que hoy por hoy vende más? El social. El social. El social, porque el social tú lo puedes utilizar, como había dicho al principio, ya sea para una salida, en la mañana, como puede ser también un almuerzo. En la santa, una boda, o sea, tú vas para una boda. Exacto. Porque ya el maquillaje para una novia es diferente. Es completamente diferente, así es. Entonces, otro tipo de maquillaje. Una graduación, incluso hasta tú para salir a tomarte un café. Me gusta el social, porque el social me permite a mí andar en varios ambientes, por así decirlo. En varios eventos, me encanta el social. Claro, porque es que con un maquillaje más trabajado, un maquillaje artístico, tú no puedes ir, por ejemplo, a una boda, tú no puedes ir a un desayuno, no puedes ir a una salida. Señor, ese maquillaje déjenselo a la novia. Hay mujeres que se le ocurre, es verdad. Y mejor que la novia, oigan esto, maquillada. Y que captan la atención. Déjenle ese maquillaje artístico a la novia. Por Dios, sólo por el social. Me pregunta, desde tu experiencia, ¿cuáles son los productos que no pueden faltar en un kit de maquillaje básico? Si tú tuvieses que recomendarle a esas chicas que están detrás de pantalla, una compra estratégica, una compra inteligente de productos, ¿cuáles son esos productos que para ti no pueden faltar en ese kit de maquillaje de una mujer? O a mí, Ruth, que no sé nada de maquillaje. Exacto. Ok. Lo que yo te puedo recomendar, porque estás aquí, y para todas las personas que nos están viendo, lo primero es hidratar. Hidratar totalmente tu rostro. Ok. Porque si tú no te pones una hidratación, o por lo menos tener tu kit de limpieza, Ok. es ideal. Porque si no te hidratas el rostro, entonces el maquillaje no va a quedar bien. Importante la hidratación. No va a ser duradero tampoco. Entonces, lo que te puedo recomendar es la hidratación, una base, un corrector, máscara de pestañas, un labial y rubor. Ya estoy armada con eso. Yo creo que Kari está... Estoy lista para la guerra, como dice. Yo creo que ya Kari está... Kari hizo como que, wow, es mucho. Lista para la guerra, ya yo sé. Ahora, tú quieres... Disculpa que te interrumpa. No, no importa. Puedes disminuir un poquito más la cantidad. Por ejemplo, esta es la parte de que no quieres usar un rubor, puedes utilizar tu labial, que ahora mismo se está utilizando. Eso lo usaban mucho nuestras abuelas, mi mamá lo llegó a usar en años de entonces. Y ahora se está volviendo a usar lo que es el labial, tú lo puedes utilizar como rubor y también lo puedes utilizar como sombra. Ajá, pues por eso es que yo veo a mi hermana, que se pone el labial como rubor. Sí, realmente el maquillaje tú le puedes dar el uso que tú desees. Y una pregunta. Interesante. ¿Qué recomendación tú le darías a esas personas en el maquillaje que muchas veces tú no sabes cuál es el área del rostro el cual va a destacar? O sea, yo me tocó esta semana asistir a una actividad y yo vi a una señora maquillada que yo decía, Dios mío, pero es que no sé en qué me fijo de ella. Tiene unos ojos preciosos, unos ojos azules, entonces tenía estas cejas que se la cruzaban de esquina a esquina. Ay, ay, ay. Un rubor súper, un blush súper rosado que le llegaba de acá hasta las orejas y entonces encima un labial rojo. Más o menos, ¿qué serían las indicaciones que deberíamos de tener en el maquillaje para destacar solamente una área específica de nuestro rostro? ¿Qué tú recomiendas? Voy a hacer un poco jocosa. Yo me voy a ir. Claro, claro, señorita. Señorita, yo me voy a ir de todo. ¿Te refieres a uno mismo hacerse el maquillaje o pagar por hacerlo? Yo creo que ella se lo tuvo que hacer porque yo creo que ella no pudo ir a una maquilladora. Ok, vamos a la parte de pagar por un maquillaje. Ok, entonces, ¿qué le puedo recomendar? Antes de resaltar, buscar un buen maquillista. Buscar una asesoría, ya ustedes saben. Sí, buscar alguien que, o sea, por eso están las redes sociales ahora mismo. Sí. Las redes sociales nos ayudan a poder ver el perfil. Así es. Poder ver el trabajo del maquillador. Entonces, esto nos puede ayudar a poder tener una buena selección a la hora de nosotros utilizar ese servicio para la actividad que deseamos. Excelente, que muchas personas ahí escatiman muchas veces en el tema del presupuesto. Y yo sé de las personas que digo que realmente si usted va a ir a una actividad y usted se quiere lucir en una actividad, tiene que lucirse de manera positiva, tiene que invertir. Y hoy por hoy, realmente con todo el boom que tiene el maquillaje y que ha acogido en República Dominicana de unos años en adelante, entiendo que no es tampoco un costo tan elevado para que una persona pague por los servicios y asesoría de una maquillista. Sí, pero entonces esa está la parte muy, muy útil que tú me estás diciendo y que yo también te di. Exacto. Pero también pensando en la parte de que si una persona no tiene esos ingresos, no tiene este dinero porque ya ha invertido en un vestido, en unos zapatos, ya está en el mismo regalo que vaya para la... Para la boda, exacto. Para el evento, exactamente. Entonces, tal vez no pueda costear ese servicio. ¿Qué pueden utilizar? Una base, que es lo mismo que le recomendé a Kari. A Kari. Es una base, es un labial y si se puede poner, puede ir al salón, por ejemplo, tintarse las cejas, que a un lugar donde no le vayan a hacer algo muy exagerado. Muy sobrecargado. Exacto. Hacerse las cejas, se pone su base, su labial y con eso pasa. Porque no tiene muchos recursos. Excelente, excelente. Más que el tratar de decir, déjame ponerme bonita y ponerse toda clase de maquillaje que encuentre ya sea de una amiga o de ella misma, en vez de utilizar tantos productos que tenga a mano sin saber para qué utilizarlo, es mejor que pase a ponerse pocas cosas a verse exagerada. Sí, porque también es un tema que muchas personas no saben el orden en el cual se pueden ir aplicando los productos. Y a veces por denotar un área, exageran todas las áreas de la cara, los ojos, el contorno, el blush y el labial. Vamos a ir a una leve pausa y cuando retornemos tenemos una dinámica muy especial para nuestra invitada. Para nuestra invitada, una dinámica surprise, a ver qué tal, pues a ella le va con esta dinámica. Gracias, que venimos y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Te toca chequeo obstétrico, la doctora Anail Cruz Reyes es tu mejor amiga. En este bello proceso, gran profesional, con un vasto conocimiento para cuidar de tu tesoro, antes, durante y después del embarazo, manteniendo todas las condiciones apropiadas ante todas las etapas que se deben pasar. Agenda tu cita, llámanos, 829-763-8958 o visítanos, Clínica Gregorio Hernández, Puerto Plata, Piso 1, Consultorio 106. Sigue nuestra cuenta en Instagram y pregunta por nuestros servicios, infertilidad.drea.anaicruzreyes. ¿Mito o realidad? ¿El maquillaje envejece? Depende. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver qué nos dice nuestra maquilladora profesional. Depende, de que depende. Vamos a ver de qué depende. Depende. Cuéntanos. Tú te puedes maquillar, ya sea sencillo, exagerado, pero sí envejece, si no te lo quitas. Si no te lo quitas, adecuadamente, sí envejece. O sea que es importante retirar el maquillaje. Retirar el maquillaje. Y yo, que iba a preguntar eso mismo, cuando una persona llega desde la mañana en la calle, ¿verdad? A su casa en la noche y dice, por ejemplo, yo estoy cansada, me voy a dormir con el maquillaje. Y mírenlo ahí, ustedes dicen que no es conveniente, que hay que retirárselo. Y hay personas que duermen maquilladas. ¡Ay, Dios! ¿Puede ser que tan vieja? Sí, realmente hay que retirar el maquillaje porque se queden los poros y entonces cuando nosotros dormimos, la piel se abre, o sea, los poros se abren para poder respirar, para regenerarse. Entonces, si está obstruido por maquillaje, por cosas que ya le hemos puesto, no se retira, entonces la piel va a empezar a, a que los granitos, que las imperfecciones van a sobresalir. Se van a notar más. Ay, señores, quítenselo, hagan un esfuerzo y quítenselo. Mito o realidad, el corrector como tal, ¿se debe de utilizar en pieles maduras o no? ¿O realmente aplicarse en pocas cantidades? ¿Qué opinión te trae esa parte? ¿Resalta más las arrugas o si se puede o no aplicar? Se puede aplicar en pocas cantidades. Ok. Y saber en qué áreas se debe de aplicar. Ok. Otra preguntita, mito o realidad, porque hay muchas personas que, por ejemplo, en la inmediatez que tenemos en esta vida, que todos siempre tenemos rápido, el juidero, como dicen por ahí, les cuesta mucho a veces el hecho de tener todos los pasos a la hora de tener un correcto cuidado de la piel y muchas personas piensan que preparar la piel antes del maquillaje no es necesario. Te hemos escuchado en todo el trayecto ya del programa en que esa parte es vital. ¿Qué tú les recomendarías a esas personas que quizás tienen el dinero para pagar un maquillaje, pero que tal vez no disponen del tiempo, tanto para ir a una cita de maquillaje o para ellos aplicarse, por lo menos lo más mínimo, antes de aplicarse base y polvo? ¿Qué tú les recomendarías a esas personas? Bueno, como algo práctico, algo que sea como que en tres minutos ya yo estoy un poquito dándole ese cuidado, ese cariñito a nuestra piel. Lavarse su rostro. Ok. Es lo esencial y con una crema hidratante resuelven. Excelente. Una crema hidratante y luego ya aplicarse a su maquillaje. Y para esas personas, de verdad, muy importante esto que acabas de comentar me gusta, porque me ha tocado ver y hablar con algunas personas, porque yo sé que uno puede identificar, hasta con ver a una persona, ser como que un breve expertise del rostro. Y tú dices, bueno, si es una persona que normalmente no tiene estas costumbres, a partir de qué edad básicamente es bueno que la persona empiece a tratársela bien. Aunque sea como tú dices, con una crema hidratante, que eso en un minuto prácticamente usted le da ese cariñito a su piel. Yo diría que desde la adolescencia. Ok. Sí, porque en la adolescencia empiezan a salir los granitos, empiezan a salir el acné. Y entonces es el momento donde ya se puede decir que se están desarrollando. Entonces están saliendo los procesos hormonales y todos esos detalles que son esenciales. Entonces, desde que empiecen a salir las espinillitas y cuando se empiece a ver un proceso de que tu piel no se ve como antes, ya se debe de ir al dermatólogo. Ay, padre mío, yo tengo un descuido. Realmente, Cari, entiendo que muchas veces por el día a día, pues, hay personas que tienden un poquito a descuidar, no su rostro como tal, sino quizás a no tener ahí ese compromiso. Porque prácticamente desde mi punto de vista es algo tan importante, porque la cara es el espejo del cuerpo, ¿verdad? Es como que nuestro cuadro. Y debemos de cuidarlo. Tengo dos preguntas más, Karen. Basándonos en la compra inteligente, productos básicos, productos a la palma de la mano que tú le puedas recomendar a esas chicas que como tú has decidido emprender en el mundo del maquillaje, que ellas puedan también comprar, que ellas entiendan que, ay, el maquillaje es muy caro, ¿qué tú le dirías a esas chicas? Eso por un lado. Y por otro lado, si a ti, como fuente de ingreso, que hay personas que a veces entienden que no es un trabajo, ¿qué tú podrías decirnos al respecto? Bueno, a las chicas que quieran siempre tener su maquillaje a la mano y que les gusta y tener una compra inteligente, vayan a mi Instagram, a sus redes sociales. Ahí yo tengo un video donde hablo de una tienda, está en Agora, se llama Needs Cosmetics. Needs Cosmetics. Exacto. Y ahí yo les hablo un poquito de una base que entiendo que fue una compra muy inteligente. ¿Por qué? Se los voy a decir por aquí para que no puedan ir a mi Instagram, pero vayan por allá. En esa tienda, me encanta la tienda, porque tienen un personal capacitado para el momento que tú llegues, ellos te hacen la prueba de la base que te va, dependiendo de tu piel y también la tonalidad. Es decir, que en el momento que tú necesites ese maquillaje, ya sea una base, un corrector, allá fácilmente te lo pueden, te lo prueban, que es la ventaja. Tú vas, te prueban tu base, te prueban tu corrector, tu polvo, todo el maquillaje. Entonces, ya tú sabes cuánto, qué inversión tienes que hacer la cantidad de productos que tú vas a necesitar para verte un poquito arreglada y que quieras hacer esa inversión. Si en el momento tú no puedes comprar la cantidad de maquillajes que ellos te han recomendado, por lo menos ya tú tomas el numerito y tienes un estimado y te planificas y puedes hacer la inversión un poquito más adelante, pero de comprar algo esencial, tú puedes comprar la base y el polvo. El polvo. Excelente. Con la base incluso puedes utilizarla para taparte un poquito si tienes ojeras, con el polvo te le quitas un poquito del brillo y prolongar un poquito más la vida de la base. Excelente. La vida útil de tu maquillaje para toda duración. Entonces... ¿Con qué seguimos? Me gustaría escuchar un poquito de ti en lo que tiene que ver, por ejemplo, con esa decisión que yo sé que tomaste hace ya más de ocho años. Tengo entendido que naciste, creciste, te desarrollaste con tu familia en la parte de salón de belleza, de estilismo y todo lo demás. Y dijiste, yo voy a emprender, yo voy a poner mi propio negocio. A veces cuesta mucho, y te lo digo por mí en lo particular, tomar decisiones, dejar, por ejemplo, porque también tengo amigas que en su momento... Tengo una amiga que ella dijo, mira, yo renuncié y decidí emprenderme en el mundo del maquillaje. Para las que, como yo todavía estamos ahí como que indecisa, ¿qué tú podrías decirnos al respecto de esa parte, del emprendimiento como tal? Detrás de cámaras me decía que lo más importante que valorabas era la parte que desde tu facilidad de horario y desde tu casa, tenías ahí esa facilidad de brindarle una mejor calidad de tiempo a tus hijos. Entonces, me gustaría que nos compartas y a todas esas chicas que todavía no han decidido, pero que sí les gusta el maquillaje, pues tomar la decisión, porque realmente es un trabajo. Karen duró una hora y algo maquillándome y realmente toma tiempo, chicas, el que uno pueda verse así de bonita. ¡Fabulosa! Ella es graciosa. Entonces, hay que ahorrar pues el tiempo y la profesión de cada cual. Así es. Ahí me gustaría un poco que nos compartas. Bueno, como tú dices, sí, fue un poquito duro tomar la decisión, pero una vez pude identificar qué era lo que yo quería hacer, lo hice. Hablé con mi esposo y entonces llegamos al acuerdo. Pero lo primero que hay que hacer es identificar a qué realmente te quieres dedicar. No es porque está de moda, no es porque fulanita es exitosa o porque es lo que está generando más. Identificar lo que te gusta. Inmediatamente tú identificas qué te gusta, qué te apasiona y muchas personas lo ven en ti, entonces puedes lanzarte. Pero antes de lanzarte, tienes que capacitarte. Así mismo es. Entonces, capacitarse sería lo segundo. Después que tú identificas, te capacitas. Inmediatamente ya tú tienes las herramientas de que te capacitaste, entonces ya tú puedes lanzarte a eso, a trabajar, a emprender. Pero no recomiendo que hagan una muy grande inversión, ya sea de este material que tú necesitas. En mi caso, no comprar maquillaje de más. Ah, porque eso es lo que más cuesta, porque es lo que entiendo que va a llamar más la atención. No. Realmente no significa que el que sea más costoso es el mejor, sino hacer compras inteligentes. Los productos que tú vayas a utilizar, ya sean las bases, no comprar toda clase de bases, no porque está más a la moda, que es lo que dije anteriormente, sino porque te vaya a dar un resultado natural, un resultado que tú puedas manejar. Y a la hora de tú poder utilizar esas herramientas, entonces que el resultado sea maravilloso. Excelente. O sea, ¿qué es lo que uno busca? Realmente, de esto último que dijiste, me llama mucho la atención el tema de que tenemos que descubrir nuestra pasión. La segunda parte, después que tú descubres esa pasión que hay en ti, es capacitarse. Y luego tomar la decisión. O sea, tres puntos muy claves. Sí, vitales. Porque realmente hay algo que, como tú decías, a veces hay personas que entienden que, wow, pero mira, yo estoy viendo que fulana está facturando mucho, o que le está yendo bien, o que mira, tenía un carro, pero ahora anda en una jipeta. O sea, parece que funciona. No necesariamente todo lo que le funciona a una persona es lo que te va a funcionar a ti. Cuando tú no tienes esa pasión por lo que haces en algún momento determinado, puede que decaiga porque no tienes esa motivación para seguir dando la milla extra. Vamos a una pausa y en breve regresamos. No te vayas. Seguimos aquí en Entrelazadas. ¿Oíste? Oye, entonces... Cuéntame cómo te... Te... Pola... Florin... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ahí está. Y no solamente en la parte del maquillaje, puede ser en muchísimas cosas. Se puede aplicar al menos. Gracias por ver el video. Para enseñar lo que me gusta, que es hacer radio, locución. En el caso tuyo, ¿cuál es ese gran sueño que todavía no se ha cumplido en el ámbito profesional? Quizás, qué sé yo, trabajar con algún artista o por montar tu propio local. Bueno, realmente son varios, son varios. Dale, que tenemos tiempo todavía. Son varios. Yo me considero que soy una persona un poquito ambiciosa en la parte de lo que es la preparación. Me gusta siempre estar a la vanguardia. Me gusta siempre indagar y preguntar. O sea, ¿puedo llegar más? Claro, una ambición siempre es buena, siempre es buena. ¿Y qué debo de hacer para obtener esto, aquello? Y te puedo decir que ahora mismo mi meta, porque es un sueño que lo quiero ver materializado, pero una meta es poner, sí, mi estudio, mi estudio de maquillaje. Señora, atención, cuando ella publique eso, no duden de ir. Aquí, miren, miren cómo ella ahí hizo una excelente exposición de todo lo que ella trabaja, cómo lo hace y el resultado, mírenlo allá, en el rostro de mi bella compañera Ruth. Así que ya ustedes saben, Karen, gracias, yo aprendí bastante. Yo sé que usted también, Ruth también. Me gustaría ver eso que ella aprendió, que lo ponga en práctica. Yo quisiera ver. Adiós, pero el próximo domingo. Ay, guiándose ella misma. El próximo domingo, usted, bueno, no soy yo, pero sí soy yo. No sé, tú entendiste. Ruth. Chicas y chicos, esto es su segmento belleza y algo más en su programa Entrelazadas desde nuestras plataformas en Neutral FM. Les damos de verdad las gracias por el placer de su sintonía. Esperando que el próximo domingo, Dios primero, nos puedan sintonizar. Agradecemos la presencia de nuestra invitada el día de hoy. ¡Excelente! ¡Excelente! Y esperamos que todos estos tips y consejos y recomendaciones que ella ha dado, no solamente para cada una de nosotras, sino para ustedes que están ahí en casita, sean del agrado de cada uno de ustedes. Y recuerden que lo importante es no solamente escuchar, sino anotar si hay algo que a usted se le pasó durante el contenido de nuestro programa, vaya a buscar el link, repita el video y tome lápiz y papel. Así es que le damos las gracias, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esperamos que siempre se repita. Y ya ustedes saben, el próximo domingo, su amiga Ruth Baderza Costa y... López Cari. Sígueme. López Cari 91. Para cada uno de ustedes, esto fue Belleza y Algo Más. Besos. Bye, bye.